... Vamos, volvamos y que... Vamos, volvamos y que... Vamos, vamos, vamos. Son tres días, no me importa. Y ya. ¿Quién es? ¿Ha visto? Sí. ¡Ah! El albacete. ¡Ah! ¿Se llama ahí? ¿Cuándo cojones? Mi ovario. Yo lo he visto ahí en el mapa. Sí, yo no he estado, pero lo he visto. ¡Ah!